¿Qué pasó anoche en el Congreso? Bueno, a ver, yo pensaría un poco que la preocupación en general por la situación del país, y claro, la situación me refiero a un gobierno, hemos escuchado a la ex ministra de Vivienda hace un rato, donde más bien la labor del Congreso que es proteger a estos buenos funcionarios cuando son avasallados por la gente que está ingresando, y más que buscarle soluciones al país. Yo creo que acá, Fernando, tenemos un problema de la institucionalidad del país, cada vez viene en retroceso, y creo que no nos estamos dando cuenta, no solo los partidos, la academia, el periodismo en general, todos. Porque estar, por ejemplo, hoy día yo escucho a algunos señores congresistas, con todo respeto, diciendo, bueno, que el Congreso tiene que ponerse de acuerdo con el Ejecutivo para resolver los problemas del país. Un buen Ejecutivo no necesita de un Parlamento, necesita para el presupuesto, para alguna delegación de facultades. El Congreso lo que tiene que fiscalizar. Y yo lo que veo, lamentablemente, me hace acordar mucho a la oposición venezolana, donde en algún momento la oposición venezolana no solo tenía infiltrados, sino tenía también gente de mucha torpeza política. Donde no tenías claro quién tienes al frente. O sea, quién es hoy día realmente quien nos gobierna. Porque puede ser un gobierno de izquierda, como en otros países que ha ido ganando, ojo, que Latinoamérica viene siendo bombardeado por ideas de izquierda. Ha pasado en Colombia hace poco. Bombardeado es mucho decir, ¿no? Donde está la sed del Parlamento Unido, justamente. Bueno, en Chile, lo cual aprovecho en saludar a los hermanos chilenos que han dado una lección de no ir a estos extremos. Y ojalá sea una esperanza para la América Latina en general de ir a, digamos, a modelos de libertad, como siempre se ha debido defender. Pero volviendo al tema del Congreso, te decía, me hace acordar mucho a la oposición venezolana, Fernando, porque... Yo recuerdo mucho, cuando estaba con los líderes venezolanos, estaba Chávez vivo todavía el dictador. Y uno sentía, digamos, la inmadurez, por ejemplo, de Enrique Capriles, lo digo, ¿no? O sea, yo nunca terminé convencido con Capriles, como con Guaidó. A mí Guaidó me parece fatal hasta ahora, y lo digo yo peruano con mucho respeto, ¿no? Ha costado mucho tiempo a algunos darse cuenta, ¿no? No, digamos, digamos, cuando había que arrocar al dictador allá en Venezuela, por ejemplo, y cuando iba a salir todo a la Venezuela, Capriles jala para atrás y lo mete en preso a Leopoldo. Entonces, esas torpezas políticas, hasta el día de hoy, por ejemplo, no se entiende que la mesa directiva del Congreso tiene un objetivo fundamental, ¿no? Y yo, claro, digo con todo respeto que se hay que resolver los problemas en el país. Hoy día el principal problema es la baja institucionalidad y la corrupción que está al frente en el gobierno. Entonces, la mesa tenía un objetivo el primer año, y nosotros como Fuerza Popular, nuestros 24 parlamentarios, de los cuales, siendo sumamente orgulloso, la lideresa de nuestro partido, siempre dijimos, nosotros vamos a poner nuestros 24 votos para formar un bloque que resista. Si no hay los votos para abacar a una persona que para nosotros y para nuestros electores está incapacitado moralmente para gobernar, creo que es evidente hoy día, en general el gobierno está destruyendo el país. Definitivamente, por lo menos, si no hay los votos, tú tienes que contener. ¿Qué se hizo? Es una lista larga. El Parlamento ha evitado que Castillo venga un día y le diga, cuestión de confianza a una asamblea constituyente. Bueno, es un trabajo que hizo la Comisión de Constitución de Patricia Juárez, nuestro vocero Nano Guerra, la bancada, pero lo hizo también el bloque democrático que construyó, nos, digamos, nos generó un esfuerzo construirlo. Maricarmen Alba a la cabeza de la presidencia, que para mí hizo una muy buena gestión en contener esta avanzada que podía haber sido fatal para el Perú. En ese camino, creo que hay, bueno, lamentablemente y con todo respeto, porque finalmente los señores congresistas tienen el derecho de decidir, creo que hay lecturas que no la tienen muy clara. Y entonces tenemos, pues, que por una situación, digamos, que uno puede cuestionar, esos no son los comentarios, ¿no? Yo hasta ahora, yo no sé cómo habrán hecho los demócratas cuando se reunieron un día antes para tumbarse a Trump, ¿no? O sea, nadie habló, se levantaron al día siguiente, con un pajarito les contó, todos llegaron al hemiciclo a hacer algo. Y me refiero de las decisiones políticas. ¿Demócratas para tumbarse a Trump? Los demócratas, por ejemplo, cuando presentan la primera censura del presidente Trump en su momento, el FISMI, ¿no es cierto? Acá se cree, pues, que las bancadas, se levanta cada congresista o los del PSOE cuando se tumbaron a Rajoy, se levanta y un pajarito les habla a la oreja, llegan todos y todos coinciden por obra de Espíritu Santo. No, pues, hay reuniones políticas, hay decisiones políticas, decisiones duras, difíciles, y entonces que uno tiene que ejecutar. Ahora, más allá del comentario de este famoso audio, creo que ha demostrado que tenemos una oposición todavía bastante débil, noble, y eso es peligroso, ¿no? ¿Por qué es que se dividió? ¿Por qué es que alguien como Chejade puede decir que acá es Renovación Popular que ha jugado un rol decisivo para que se consigan los votos a favor de la vacancia? Digamos, yo creo que la ciudadanía tiene que sacar sus conclusiones, tiene que ver, digamos, la actuación. Pero no se entiende bien cuál es la motivación de algunos votos. Bueno, yo no puedo responder por... No, pero sí, 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 es un observador experimentado. Yo podría ser, digamos, si me pongo una especie de análisis ahorita, te diría, bueno, es que, a ver, este es uno de los grandes daños que le ha hecho Vizcarra, que ya sabemos que tiene un montón de denuncias de corrupción, en destruir la parte institucionalidad, por ejemplo, del Parlamento, ¿no? Este, donde, claro, la gran mayoría no tiene experiencia. Y entonces, vuelvo a repetirte, en la ausencia de esa falta de experiencia, cuando tú no tienes todavía la opción democrática, constitucional, todo dentro del marco constitucional, de enfrentar a un gobierno incapaz y corrupto, lo que te queda es, por lo menos, contener su avanzada. Para contener esa avanzada, tú tienes grupos de oposición, algunos, incluso que en las redes, yo los entiendo, porque ellos no tienen por qué conocer la práctica política parlamentaria, dice, solo los que votaron a favor de la vacancia. Son 44, 50, ahí que le regalamos a Cerrón en el Parlamento. No, pues, tienes que ir a aquellos que no piensan igual necesariamente, porque la unidad, la que hay que buscar, yo todavía sigo siendo optimista, la pesimista, creo que el pesimismo es la herramienta, creo que los cobardes que no quieren actuar, yo creo que hay que tener optimismo de que el país debe buscar una unidad en general, nacional, para el Perú. Pero tú tienes que mirar a algunos que todavía están en el medio y que, quiera o no, todavía podían haber creído en Castillo, ¿no? ¿El medio lo asocia con quién usted? No en el medio político, sino en el medio... ¿Pero cuál es la frontera que se pone usted? En el medio me refiero entre quienes somos oposición clara desde el primer momento, ¿no? Pero que sabemos que, por ejemplo, la vacancia se degasta, tú no puedes disparar vacancia como fuegos artificiales al aire, que es una torpeza, pero que obviamente cuando se presenta hay que acompañarla frente a lo que es otros que están en el medio que no están de acuerdo con la vacancia. ¿Quiénes son esos del medio? Bueno, en el medio están, por ejemplo, los grupos como estuvo en su momento APP, como estuvo el mismo Podemos en su momento, que por lo menos coincidimos... Y AP también, Acción Popular. Y una parte de AP, ¿no? Porque AP, ahorita llevo AP, no me gusta hablar de tienda ajena, pero lo que voy es... Lo que tiene que hacer un político es agarrar el barro y ver qué construye con lo que hay. Por eso creo que Mari Carmen Alba y Patricia Juárez, nuestro vocero y nuestra bancada, bueno, con lo que hay se ha tenido que hacer un muro de contención contra el comunismo en el Perú. Y creo que algunos no lo han entendido. Entonces algunos dicen, ay no, yo con ellos no voy porque votaron en contra de la vacancia. Perdóname, vuelvo a repetir. Entonces le regalamos el Parlamento a Serrón, ¿no es cierto? Porque solamente somos 50 los que estamos del primer día claros. Yo sé que hay gente que votó por Castillo, unos ilusionados y que están defraudados, y otros sabiendo que había dicho que no creen las instituciones, que no creen la prensa, que quiere cerrar la defensoría, entonces por eso lo sabían, sino que votaron, en fin, sabe Dios por qué, pero en fin. Entonces tú tienes que convocar a los que están un poco más en el medio, me refiero entre con el gobierno y no con el gobierno, para sostener y completar una mesa que tenga personas como fueron hasta este momento que contenga la vacancia. ¿En esta parte del espectro político a bancadas como la de integridad y desarrollo? Digamos que ahora se han armado tantas bancadas que ya no se sabe, pero había un bloque por lo menos sólido. Cuando tú me dices de Acción Popular, el primer año de Acción Popular, por ejemplo, fue en bloque, los 16 creo que eran en ese momento, porque la candidata era Mari Carmen Alba, si te das cuenta, incluso tanto Mari Carmen Alba como la expresidenta de Leyde Camones, que ha sido presidenta hasta el día de ayer, es gente que es primera vez, si son congresistas y de frente a la presidencia, y es difícil, y yo creo que tanto Mari Carmen como Leyde venían haciendo un buen trabajo. A usted le tomó un poco más, ¿no? Llegar. Sí, bueno, es que, y esto es personal, para mí la política es una carrera, o sea, es que hace un rato he conversado fuera de línea sobre, por ejemplo, la época que se fundó el Movimiento Libertad, y empezó a los 17 años. Sí, sí, hace más de 30 años. Y yo culminó mi carrera en el Parlamento como presidente del Congreso en su momento. Entonces, por ejemplo, ese era el bloque de Acción Popular, pero para el segundo año, tú sabes que en el bloque de Acción Popular están los niños. Sí, pues. O sea, los niños no son que tienen coincidencia política con el Ejecutivo, no, hay gente que está comprada, hay gente que tiene pues sus obras, están todas las denuncias. Ahí, por ejemplo, es un error pensar que esa bancada para mí debería ser junta, porque si Mari Carmen Alba hay personas honestas alrededor de ellos, o sea, de Acción Popular, hace rato deberían abrirse esa bancada, porque los niños en la Junta de Portavoces pesan 14 votos. O sea, cuando estamos en la Junta de Portavoces, lo pro Castillo, así sea corrupto, incapaz, que lo defiende, pesan 14 votos, incluidos los decentes que tiene esa bancada. Entonces, ¿cuál le parece que es el mejor camino, haciendo el diagnóstico que hace usted, para acortar el mandato de Pedro Castillo? Han habido algunas dudas, algunas fricciones al interior de su bancada y de su partido, porque algo ha dicho Hernando Guerra García, y algo diferente Keiko. Keiko está apuntado a favor de una ley que recorte el mandato, mientras que Guerra García parece que no. Explíquenos cuál es la posición del partido. Pero termino solamente con esto, y entonces ahora con mucho esfuerzo se logró armar de nuevo una mesa directiva con el mismo objetivo. Algunos no quisieron participar, después pedían participar cuando se abrió una vicepresidencia, participó una de estas dos bancadas, creo que Renovación, Avanza no participó, y yo espero que ojalá que ahora que ellos han, digamos, hemos tomado una decisión en este votar en contra, me refiero a favor de la vacancia, de la censura de la presidenta Camones, me imagino que habrá empezado en el paso 2 y 3, y nos presentarán alguna propuesta, el cual nosotros siempre vamos a apoyar, a una propuesta de consenso del bloque de oposición, porque eso ha sido lo que hemos decidido con la presidenta. Ahora, en el caso de Keiko y de Nano, yo no, digamos, con todo respeto a los medios, porque Nano, Guerra García, o nuestro ex vocero y presidente de la Comisión de Constitución, él, el congresista, él planteó una agenda. Entonces, por ahí alguien sacó un tuit y dijo, no está priorizando el proyecto tal, pero no es que esté en contra, lo que pasa es que uno tiene que priorizar, o sea, un señor parlamentario tampoco tiene que ir al ritmo que le pone un tuit o le pone un pantallazo, o sea, uno tiene que evaluar y ver, porque además, incluso... Pero no hubo declaraciones de Keiko Fujimori. No, sí, ahí voy, pero incluso uno tiene que ser, si uno quiere, por ejemplo, que salga esa propuesta, es decir, el que se adelante todo el proceso que requiere recortar el mandato constitucional, etc., tiene que estar seguro que hay los votos, pues no vaya a ser que lo termine quemando el proyecto y lo lanzan demasiado antes de tiempo. Entonces, ahí vuelvo de nuevo a la torpeza, ¿no?, de que se vea mi proyecto un ratito, primero busquemos un consenso, o sea, los años en la política no están por las puras, o sea, la gente, desgraciadamente, con lo que he visto ayer, yo, Fernando, coincido igual con la presidenta del partido. O sea, la presidenta del partido lo que ha dicho es lo siguiente, los mecanismos constitucionales están entre la vacancia, ¿no es cierto?, la censura, incluso, lo que le llamaban inhabilitación por la acusación constitucional, pero también, si no se logra el consenso, la presidenta ha planteado el posible adelanto de elecciones. Ya, ok, ese es un primer punto. El congresista Nano Guerra García, él no ha dicho que no lo quiere, sino que le quieren sacar de que ya, lo va a poner, ¿cuándo lo pone? Mañana, y creo que Nano Guerra García es un congresista, pues, aplomado, con cierta experiencia, no es un novato, y él está haciendo su trabajo como corresponde, no hay ninguna diferencia. Nosotros en el partido, y hoy día con lo que he visto, yo digo, ¿esta oposición va a poder enfrentar a Castillo? O sea, esta oposición que... Pero entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? Bueno, yo, primero que yo voy a respaldar lo que diga la bancada de mi partido, como secretario general no me corresponde respaldar... ¿Aún sientan en oposición con las tesis de Keiko Fujimori? No, yo creo que todavía es un tema que lo va a evaluar el partido, o sea, la bancada, nosotros como miembro del partido, yo coincido con Keiko Fujimori. Una, en que hay un congreso donde, y hay que decirlo porque dicen, el congreso, no, 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 los congresistas de Verónica Mendoza, del partido Morado, los congresistas de Serrón, han hecho una coalición para que esta corrupción e incapacidad que nos gobierna hace un año se mantenga y no hay forma de llegar a 87. Más los niños, obviamente, ¿no? Y hay por ahí otras niñas, creo que hay también por ahí. Bueno, esa es una coalición. Y entonces, cuando uno ve la oposición que la gente es esperanza para ver la oposición, ¿qué puede hacer? Y yo veo lo que ha pasado ayer, digo, esta es la oposición, me vamos a acordar a Capriles de Venezuela y a los que, algunos pues dignos, que no, él no... Ni los cite, por favor, porque ya tienen 20 años en la oposición, espero que no nos esté sugiriendo ese destino. Entonces, yo la verdad digo, mi bancada, que de un primer momento ha cumplido, o sea, con estos socios, claro, ahí es cuando uno extraña a los partidos de peso, esos partidos que realmente es frente a un enemigo como el... Yo sí digo que es un enemigo porque está destruyendo el país, sabía colocarse mejor. Entonces, ahí tú dices, este Congreso tal vez no va a poder enfrentar y realmente ahí viene la idea que, bueno, que se adelante a las elecciones. No porque el Congreso se tenga que ir, Fernando, y esto lo he dicho en otra oportunidad y lo vuelvo a repetir acá. El Congreso no se tiene que ir porque tiene 97% de desaprobación. Como Castillo no se puede ir, así tenga el 99.9%, porque esto no es una... O sea, las instituciones no se terminan por encuesta. Castillo se va porque ha infringido un montón de artículos en la Constitución con su tema de corrupción, donde ahora sí están haciendo obstrucción a la justicia, no cuando antes un congresista iba a tomar foto a ver por qué allanaban su partido y obstruían a la justicia. Sí, recordamos el allanamiento de los calos y eso ya fue archivado porque nunca... Obstrucción es cambiar en esto, presionar a los fiscales. puesto que usted ha hecho la comparación y no yo, ¿ah? No, que esto sí es obstrucción. Es usted que ha hecho la asociación, usted ha hecho el recuerdo. Yo lo tenía presente, pero me lo callé. No lo tengo duda. En el documento de queja contra Colchado se dice que se ha comportado de una manera violenta al filmar a los oficiales que estaban adentro. Sí. Que es lo que hicieron algunos congresistas de usted. No, 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 porque... Recuerda, ¿no? Que hubo alguna... Sí, claro, lo que está... Es que en cualquier... Increíble, o sea que no le conviene asociarse con esa crítica. No, 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 yo te digo... Mejor olvide el asunto del allanamiento a la Fuerza Popular. No, yo no es que no me olvide. Lo que pasa es que ahora sí estamos viendo la verdadera obstrucción a la justicia porque cualquier abogado sabe que tiene que ir a firmar para que no te siembren cosas. O sea, eso es en cualquier lado. Pero hoy día la gente que cuestionaba está pasando por alto. Yo no sé dónde está la señora Melónica Mendoza, lo de Frente Amplio, toda la gente que ha llevado a este desastre que tenemos en el gobierno. Pero vuelvo al tema, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, si tú tienes un congreso donde hay parlamentarios que están luchando, están luchando y hay algunos que no saben, no entienden dónde están ubicados y se tardé el bloque democrático, entonces es un congreso que tal vez no tiene ni por el lado del bloque izquierdo... Entonces, por esa razón le parece que es aceptable quizá ir a una ley... Yo creo que sería injusto para algunos congresistas porque su periodo es cinco años. Y por eso repetía, no es un tema de encuesta, ¿no? Porque dice... Ya se hizo el 2000 y se les dio una CTS o algo similar para que... Sí, sí. Creo que hubo un acuerdo para recortar el mandato. No, pero además hay que hacer algunos temas de algunos cambios y además probablemente podrían ir a la reelección. O sea, ya son cosas que ellos tengan que ver. Pero lo que Keiko ha señalado y no es que esté en contra del congresista Andrano de García porque la bancada todavía no ha tomado la posición. Por eso Keiko ha dicho que ella lo plantea la bancada, le respaldo a la presidenta, pero obviamente hay que conversar con la bancada. Esa es una decisión que no se ha tomado. Es que si estamos en ese entrampamiento el país no puede esperar así más años. Así que eso está planteado y después, repito, lo que yo he visto ayer me preocupa el rol de la oposición. Una última pregunta relativa a lo que hemos visto ayer. Quizás se manejó mal del asunto y todo lo demás, pero en sí mismo cuando escuchó el audio usted que revelaba la conversación mantenida entre César Acuña y Lady Camones, ¿cuál fue su reacción? ¿Qué es lo que usted pensó? Bueno, yo creo que de nuevo, primero que Lady Camones no cometió ninguna infracción porque no se ejecutó nada. El señor Acuña, por ejemplo, cuando dice hay que buscar que se exonere de trámite, eso lo tienen que firmar todos los voceros. Es una indicación. Es como que yo como secretario en la mañana le digo a un parlamentario mío oye, este proyecto conversa con el presidente de la comisión para que se apure. Creo que el tema que es para mí me favorece. Es un tema que puede quedar dentro de un ámbito ético, pero de ahí lo aprovechó muy bien el gobierno de la izquierda y los satélites ya sean periodísticos, opinólogos, lo que sea, a favor. No, pero hubo votos de otros partidos aquí no son de la izquierda. No, no, no. Lo aprovecharon muy bien para olvidarnos de lo que está haciendo el gobierno, del debate que está y centrarnos en una situación donde, bueno, parece que algunos se asustaron, parece que dijeron que esto está como para censurar a la presidenta, me parece un error. Que sea un tema de cuestionamiento al interno del partido, para empezar, es un audio ilegal, pero sí, claro, puede haber un cuestionamiento y es cuando yo te decía, bueno, yo no he entrado en las reuniones después del partido de Verónica Mendoza, de Los Morados, ¿qué dirán? ¿No? ¿Sabes cuántos proyectos Verónica Mendoza sacó cuando fue presidente de la comisión de centralización para Cusco, de distritos? Entonces, aquí los puritanos o los dignos... ¿Tiene una obsesión contra Verónica Mendoza? ¿Usted por qué de la gente importante? No tengo obsesión, yo creo que hay un montón de gente que no está asumiendo la responsabilidad de lo que le está pasando al país y tiene que empezar a asumirla y todos lo cargan a un congreso y también hay que empezar a separar. No es el congreso en general, son ciertos parlamentarios que están blindando a esta situación que tenemos a la corrupción que hay en el gobierno y en la oposición pues tal vez algunos han debido madurar un poquito antes de llegar a asumir algunos cargos. Bueno, muchas gracias por sus explicaciones, por su presencia acá y la próxima vez conversaremos sobre el Parlamento Andino pero no ha habido tiempo ahora con la agenda interna acá. Muchas gracias por sus explicaciones. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y entramos al segmento final de Todo se sabe.